Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es País para Viejas. Vamos hoy con una recetita súper fácil, rápida, con mucho sabor, muy económica y, por supuesto, de aprovechamiento. Me sobró anoche, pues como, vamos, bastante así, un trocito así, del piquito del pan y, claro, hay que gastarlo. Aquí no se tira nada, oiga. En fin, te digo rápidamente, mirad, yo, para abreviar, ya lo tengo picadito, tampoco lo he hecho pequeño, como podéis ver, a grosso modo, nada, nada, no te compliques la vida. Un poquito de pimienta, un poquito de orégano, aceite de oliva, unos dos o tres dientes de ajo, porque no es mucha cantidad, un poquito de sal y aquí tengo una cucharada de mantequilla. Lo primero que voy a hacer, que tengo aquí mi sartencica, es calentar un poquito la mantequilla y, mientras esto se me hace, que se calienta la mantequilla, añadimos el pan y nos vamos con otro pasito. Esto va raudo y veloz. Pues lo dicho, mientras se nos hace lentitamente, ahora os lo muestro, ¿vale? El pan con la mantequilla, tengo aquí el mortero y voy a añadir tres dientes de ajo, así, a grosso modo, que lo voy a machacar ahora mismo. Este tiene ahí una cosita, ahora, ahora se la quito y lo echo. Soy yo muy delicadita para esas cosas, ¿eh? Cuando yo veo que el ajo tiene alguna cosita negra, vamos, que no, que no puedo. Bueno, entonces, el ajito, puñadito de sal, así, que nos queden los picatostes sabrosos. Y la pimienta y el orégano se lo echaremos al final, ¿de acuerdo? Espérame un poquito que lo voy a machacar. Y luego le añadiré dos cucharadas de aceite de oliva y removeremos todo bien. Bueno, pues que andaba yo machacando el ajito y digo, pero bueno, que a mí me falta aquí, ¿qué me falta? El perejil, que no os lo he dicho. Un poquito de perejil. Y ahora sí, sigo machacando y añado también lo que os he dicho, el aceite. Madre mía, la Mari. Mirad cómo va el pan. De verdad, añadirle la mantequilla, porque aparte que le da un color muy bonito, aunque luego añadimos el aceite con el majado, el olor que desprende y el sabor que le da al pan es impresionante. Bueno, pues fuego medio-alto, ¿vale? Y aquí unos minutitos hasta que casi casi veamos el pan dorado. No del todo, oiga. Casi casi. Yo te voy mostrando. Fijaros, ya casi casi, mirad el ruido que hace al moverlo. Eh, crujientito ya, ¿eh? Venga, es el momento de añadirle todo el majunge. Y darle, en esto habré tardado, como tengo fuego medio-alto y lo voy removiendo, habré tardado unos 4 minutos. Y ahora con esto voy a hacer exactamente lo mismo. Añadimos bien todo el majado. Y venga, espérate, que yo me voy a apañar mejor así. Y se va a repartir todo. Mirad, mirad qué color. Me está, guau, qué olor, Dios mío. Me gustaría que estuvierais aquí. Ahí. Venga, pues otros 3-4 minutos. Y esto ya está listo, madre mía. Un aperitivo para salsas, para cremas. No lo sé, acompáñalo con lo que te dé la gana. Con una chela bien muerta, como digo siempre. Fijaros qué maravilla. Te cuento. En la propia sartén apagué el fuego y le añadí un poquito de pimienta. Chica, que es que se me va la olla. Y lo removí un poquito. Y luego ya fuera le he echado por encima el orégano. Fuera ya, ¿vale? Lo que es aquí a la hora de servir. A mí es que me gusta así. Chica, ¿quieres que te diga? Pero es que fijaros. Madre mía y mi vida. Voy, voy. Voy a catar uno. Voy a catar. Este mismo. Me parece impresionante. Y aprovechas el pan y esto está de muerte matada. Madre mía. Se me oye, se me escucha. Dios mío. Esto de verdad es de estas cositas que te pones, vamos, que te lías como las pipas. Pero como las pipas, ¿eh? Me estás recordando a los macarrones fritos. Por Dios, qué delicia. Qué cosa más rica, de verdad. Iros a verlo porque de verdad, pasta frita es increíble. Pues hasta aquí la receta aquí de hoy. No me enrollo más, chica. Canta conmigo. Suscríbete, dale al like. Tócame la campaña. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. No puedo parar. No puedo. No. 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 No.